¿Hemos sembrado el primer match-gol de los partidos que restan? ¿Cuántas decisiones salidas? Sí, sabíamos que nos quedaban cuatro finales. La primera la hemos solventado, aunque también sabemos que en los últimos minutos y sufriendo muchísimo ante un equipo león que estaba peligrando su descenso. Y ahora nos enfrentamos un Mavic y Gijón, recién permanecido en la categoría con una buena temporada. Van a jugar con esa pérdida de presión o de responsabilidad, puesto que ya sus deberes lo tienen hecho. Complicado, pero también tenemos que complicar las siguientes jornadas. Pero bueno, mientras que dependamos de nosotros mismos y busquemos quizás los fallos de Suazo dentro de dos jornadas en Vera Vera, pues quizás tengamos esa opción de meternos directamente como cuarta y la opción de Europa. ¿Usted va jugando los partidos de liga y mirando de reazo entonces los resultados de Suazo? Siempre, yo creo que a última de liga todos los equipos estamos mirando. Por quedarnos un puesto más, los equipos del descenso. Y bueno, este fin de semana seguro que el domingo estuvieron muy pendientes Suazo a ver lo que hacíamos nosotros en León. Y nosotros estamos continuamente también mirando lo que hacen los equipos de arriba y con tanto los de abajo. Pero está claro que nuestro objetivo ahora mismo es superar Suazo en la cuarta plaza. ¿Es una liga tan competida en esta altura de la temporada? Sí, pero es verdad que suena mucho mejor los equipos de arriba, los equipos fuertes, los equipos que tenemos que apretar muchísimo, que los equipos de media clasificación donde nos estamos complicando muchísimo y quizás sea eso. También ya los equipos saben que el objetivo de cuarta plaza también te crea ansiedad, te crea precipitaciones, responsabilidad, presión. Y eso es lo que tenemos que controlar y manejar de aquí a final de temporada. ¿Qué te preocupa del encuentro del sábado? Lo mismo, yo creo que un equipo recién salvado, con nada que perder, con mucho ganar, subir algún puesto en la clasificación. Por lo tanto, aquí Mavi nos quitó un punto y bien merecido porque jugaron casi mejor que nosotros ese partido. Y vamos a ir a Mavi con todo el respeto posible, sobre todo intentar tener los menos fallos posibles. Buena aportación defensiva y portería, un ataque más fluido que tuvimos este fin de semana en León para sacar las cosas en condición y sacar los dos puntos.